Cheque de esto otro, ocurrió en Oaxaca. Yo estaba en el C4 y nos dijeron que pensaron a tomar lo de los camiones, y a eso venimos, y siempre los vamos a respetar a los muchachos. ¿Nunca ha habido diálogo? Pues diálogo, ¿con quién? Pues busquen su diálogo, con la autoridad que les vaya resolvido, educativa. ¡Ay, policía! ¡Verdad! 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 Pese a este diálogo, la policía de Oaxaca fracasó en su intento por frenar el paso de normalistas. Luego de retener al menos cinco autobuses y evadir un cerco de los oficiales, los estudiantes ingresaron las unidades al interior del Centro Regional de Educación de Oaxaca. La protesta de los normalistas se realizó pese al peligro de coronavirus.